Dice que se va conmigo, ella me mira y yo la miro, no hace falta nada, dice que se va conmigo. Ella me mira y yo la miro, no hace falta nada, dice que se va conmigo. Si de manga se trata, no habla mucho de otra, de la menor me gusta el tra, yo la quiero secuestrar. Le hice una seña, ella me espera ahí atrás, le agarre su t***, comencé a parar. La tipa estaba dura, bonitilla, tú arranqué en el meneo del Big Ben, ella quedó de peluña. Yo me puse freco, ella se puso freca y como yo tengo dos, me la llevo y más nada. Ella me mira y yo la miro, no hace falta nada, dice que se va conmigo. Ella me mira y yo la miro.